Buenas a todos, quiero presentarles un grupo de amigos que nos están en Medellín Por favor, si te vas a presentar cada uno Mi nombre es Oscar Vera y me voy a volcar Mi nombre es Alec, me voy a tomar y se me voy a volcar Mi nombre es Enrique Sánchez, también se me voy a volcar Mi nombre es Julián y se me voy a volcar Bueno, en esta parte queremos compartir con ustedes Cuál fue nuestra experiencia en estos 7, 8 días en Medellín Todo lo que hemos visto del poder de Dios, los milagros, la sanidad, las liberaciones A ver si, comparte con nuestro público que es lo que ha sucedido Bueno, aquí en Medellín nosotros habíamos hecho una visita previa Y habíamos venido sin ningún tipo de plan Sino totalmente guiados por el Espíritu Porque Alec había sentido que íbamos a ir a algún lugar muy cerca de Medellín Y llegamos a un pueblo llamado Sabaneta Cuando uno el señor no está mandando algo hay demasiada oposición Tuvimos demasiados problemas Perdimos el vuelo y no fue llegar tarde Sino por un problema de información y cambiaron las de la abordaje Y también esto cuando llegamos nos intentaron estafar en el lugar de estadía Dijeron que con lo que habíamos pagado debíamos en realidad Eso nos cubrió solo tres días y nosotros nos quedamos diez Porque estábamos con un muchacho americano Entonces eso fue un problema pero después de superar todas esas pruebas Llegamos a una mejor locación en un pueblo que se pegaba a Medellín Y llamamos Sabaneta tal cual como Alec había recibido la instrucción de Dios Pero ellos aún antes de saber que veníamos y que nos iban a invitar acá Y a partir de ahí conocimos diferentes pastores Tres pastores que nos abrieron las puertas prácticamente de manera sobrenatural Y uno de ellos es el pastor Carlos Que él junto con toda su iglesia estaba andorando para poder experimentar un movimiento de plantación de iglesias Una rival de encenderse de la iglesia Una de ellas muy similar a lo que nosotros estábamos haciendo Y ver el poder de Dios porque ellos lo experimentaron años atrás de una manera fuerte Y apenas llegamos pues fue bastante impresionante porque era lo que ellos estábamos dando Ahí mismo empezamos a frente a diferentes comuniones Fuimos a esas diferentes iglesias y fue algo impresionante Muchos, muchos testimonios Tanto así que dijimos que tenemos que volver Y coincidimos que ustedes llegaron Y pues cuando estuvimos acá La expectativa también era como el señor quiera hacer Hemos aprendido que los planes humanos generalmente terminan No siempre terminan en fracaso Pero los planes de Dios son cosas que a veces no podemos ver No podemos saber porque no lo vemos No podemos planear cosas que no vemos Pero que Dios sí ve Entonces él planea absolutamente todo el viaje Y empezamos a experimentar también muchas cosas muy fuertes Pero ya una gloria mayor Cuando estábamos saliendo de uno de los puntos De una de las reuniones que se hicieron a bajar Domingo en la iglesia Empecé a filmar diferentes videos de testimonios Y me di cuenta de algo Que casi todos eran problemas de oído Gente que había estado sorda O una muchacha que era sorda 100% de un oído Y todos estaban testificando de sanidad O al menos en el inicio de sanidad Y me aporté ese versículo Jesús Cuando los discípulos de Juan el Pautista le dicen A Jesús ¿Quién irá? Y si es verdad que yo era el Mesías Y Jesús Una de las cosas que responde es Nosotros Oye Es una de las manifestaciones del reino de los cielos Y eso fue muy especial Porque uno Uno está acostumbrado a ver algo así ¿Y cómo oramos? Pues nos tocó hacerlo como Jesús Introduciendo el dedo Porque fuimos dirigidos a seres Pero en realidad De esas locuras Que son locuras para el mundo Dios actúa Dios se manifiesta en eso Y podemos también Brotar muchos testimonios En un estado de casa en casa En un estudiante en una escuela Y también No es solo una manifestación del poder de Dios Sino que hemos aprendido muchas cosas Y también Bueno Alejandro Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que serviste? ¿Qué es lo que me gustaste? ¿Qué es lo que me gustaste? ¿Qué es lo que me gustaste? Creo que me gustaste en general Bastantes cosas Dios se movió de una manera impresionante No solamente en estos lugares No en diferentes casas Y nosotros estuvimos en una escuela Niños de 8, 10 años Y los hermanos Y los hermanos Muy impresionantes De que la entrada De que el Espíritu Santo Y la oportunidad No solo llorar por los niños Si no saben Llorar por profesoras Y una manifestación de Dios De una manera muy bonita Creo que era un tiempo de En el que Dios estaba Empezando a abrir a Carmen Y cosas diferentes A las que siempre se ven Normalmente De hecho creo que es una de las razones En las que Dios nos envió Una especie de activación A la Iglesia Lo que no es que nosotros Tenamos Nada especial Que seamos Los elegidos de Dios Entonces Si uno es lleno del Espíritu Santo Empezar a hacer la obra Y en parte Es enseñar A gente Que ya está En el momento Que ya tenemos Que el Espíritu Santo También puede Y algo que me Que me sorprendió Muchísimo Fue El tema de No sé si Porque grabamos un video No sé si Cuando fuimos de partida Cuando fuimos a Hablar con una empresa Pude sentir que Fue Dios puso Y apenas pisamos la Iglesia El Espíritu Santo Nos tomó Nos quebrantamos Estudimos Yo claramente Estuve llorando Ya Lo que necesito Ahí Lo que no es Lo que necesito De más Pero Porque todos Nos quebrantamos Son los notificados Y también Todo De alguna manera Impresionante Con una confirmación De las últimas Que ya En este lugar Y La confirmación De que También En este baile Dicimos Cuando Dios Hablamos Algo No necesita Meditaciones No necesita Recursos Monetarios Si no Si hay una instrucción Se obedece Y diversa En el camino Empieza a abrir Y empieza a traer Las conexiones O recursos Absolutamente De todo Cuando el mía El abre Camino A ver Espalda Dice Enrique Por favor Dígimos Bueno Pero mire Que Para mí Ha sido Una experiencia En el campo Porque Yo tengo Desbordia Conmolgada En el mover Especial del Espíritu Santo También Pero también Dice Que yo quería Ser más productivo En la obra Y sabía Que el Señor Me había mandado Una decente Personas Con el Desbordia Del Espíritu Y sabía Cómo hacer La tarea Que sentía Que Que no había Un ser Pero yo Acá me Y siento Cuando he To este lugar Siento que Era una tarea Pero Igual Con todas Las partes Que el Mio Quiere También Con ese Esencia Carga Igual Si no Que Es que Conmigo Y Realmente Lo que Dice El Señor Es Afinar De una manera Profunda Los hombres Del Espíritu Y En el Nuevo En el Santo Del Espíritu Y Que se me respondía A hacer cosas más Y yo no entendía La intención Y la profundidad Que eso Pero a veces Pensamos Que eso Solamente Daba A una persona Y Siento que Era para Todo su Cuerpo Para que Todas las personas Que crean Y que Fuen Y Que el Espíritu Santo Pueda determinar Con certeza En Todas Que Seguir Para El Tiempo Y Yo Me Dispuse Y Como nunca Antes Mirá Como Se Enfresan También Nuevamente Están A Companidas Y También Dicieron La Discusión Específica En Parejas Específica Con Y Realmente Dicieron Específica Dios Que Fue tan Fuerte Que Ya sabes Como Al menos El Señor Puso Destrucción Otra Cosa Que Al día Pasando Es Esa Esa Delegación De Dios Antes No Había Pasado Que Ahora Andes No Siente La No Se No No Se Están Matando Y Por alguna Razón El Señor Está Colocando Instrucciones A Esa Otra Personas Si Y Lo que Pone A Mi Lo Le Dijo Al Para Estar Mirado Comparte La Tuyo La Y Si No Se Moved De Bueno De Disfrutar Muchas Pensabilidades En Diferente De Que Estuvimos Nosotros Si No Se Man Para Que Poder Pero Me Dijo En Otro Ingrediente Y No Mirar Si No Importa Quien Está Haciendo La Tarea Del Espíritu Santo Entonces Sabemos Que la Gloria Es Para Nosotros Pero Si Yo Se Que Vamos A Hacer Vídeos Si Vamos A Apresentar Todo Lo Que Se Está Haciendo Pero De Para Él Entonces Hemos Visto También Que Cuando Uno Es Sensible En La Presencia Del Espíritu Santo Tú Decías Alejandro Eso También Lo Senti Yo Eso Fue De A La Presencia De Dios Allí Y Nos Te Arrancamos Porque Nos Damos Si Se Ya Lo Hizo De Otra Persona Pero Si Sabemos Que Es Un Nuevo Moved Que Hay Y Es Un Nuevo Moved Que No Es Solamente Sobre Colombia Pero Iluminaciones Está Haciendo Un Entonces Para Dar Instrucción Precisa De Cómo Podemos Caminar Si Es Un Tiempo De Caminar Es Un Tiempo De Callar Es Un Tiempo De Movernos El Espíritu El Espíritu Pero Eso requiere Unidad Y Lo Que Les puedo Decir Que En Este Tiempo De Misión Si No Me Guardó Nuestra Mente De Todas Tentaciones De Todas Las Cosas Y Yo Sentía Señor Esto Es Una Continuidad El Espíritu Yo Quiero Vivir Así Pero El Abono Como Cuando Tengo Camila En Bogotá Me Implica A Me Dependerme De Todo Eso Y Entonces Igual Que El Señor Nos ha Enlazado Por Varios Países Con Perú Para Generar Bendición Sobre Dios Desde acá También Y Que Seguir El Tiempo Del Espíritu Santo Es En Especial Pero También Las Cosas Están Realizando Y Ayudándonos Están Bien Muy Bueno Julián Por favor Vétanos Que Subir Sin Mere Ni No Totalmente Imparante Realmente Todo lo que Ha pasado Me ha sido Somos Desde El primer Día Nos experimentamos Ciertos Ataques Directos También Lo hago Personalmente Pero Como Un ataque A la Identidad Un ataque A lo Que Yo soy Y Eso Me Lo Me 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 Busque A Dios Me Arroillaba Le Decía Que Que Es Lo Que Quería Si Realmente Me Quería Acá Yo No Taba Aquí Me Trajes O sea Si Tú Me Aries La Puerta ¿Qué Es Lo Que Debo Hacer Aquí? Porque Siento Que No Es El Llego Que Está Para Pasar Los Días Yo Dije Yo Solo No Lo Lo Siento Del Espíritu Santo O sea Lo Que Me Diga Y Efectivamente Nos Van A Pasar Muchísimas Cosas Muchísimas Sanidades Que Las Personas Siento Llegar Del Espíritu Santo Tenemos Una Liberación Muy Fuerte De Un Fue Acá Creo Que Esa Parto De Mucho Porque En Su Sentía Que Yo Dado Por Él Entonces Fue Cómo Hacer Cómo Él Y Decirle Que Creía De Lo Que Había Pasado Y Él Se Sintió Incómodo Yo Empecé A contar Mi Historia Ayer Me Dice Que Se Sintió Muy Identificado Por Lo Que Yo Decía Entonces Que Él Quería Eso Pero Que Ya Había Cometido Tantos Errores Que Ya No Podía Entonces Pues A Lo Empegamos A Poder Y Pus Una Manifestación Cosas Generacionales Cosas De Partos Entonces Eso es Muy Asombroso Ser Como Una Persona Quiere Pero A veces Espiritualmente Hay Cosas Que Realmente Ser Totalmente Libre Esa es Nueva De Las Nueva Biblioteas Que 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 Realmente Lo Que Más Me Impacta En Todo Esto Es De Todo Lo Que Pueda Hacer Por El Espíritu Santo Es Lo Que Más Me gusta Es Dar Conocer A Otras Personas Decirles Que También Son Capaces Que También Pueden Que Hacer Es De Entregarse Por Comunidad A Y Querer Ser Guiado Por El Espíritu Santo Todo Que Tiene Espíritu Santo Que Hace Abotrizado Por Espíritu Santo Y Que Empezamos De Ser lo Puede Amor A Poder Hacer Videraciones Pueden También Abotrizar A Otros Y La historia Se Cumple La Padra Jesús Cuando Nos mandó Hacer A Número Bien Cuidamos Hacer Discípulos Haciendo Las Salas Físicamente Emocionalmente Son Liberadas Son Llenas Del Espíritu Y Que También Pueden Ver Como les Decíamos A Todas Ahora Todas Personas Enfermas Y Cuando Se Sorprendían De Que La Persona De La Saga Entonces Eso Me 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 Si Bueno Finalmente Yo Quiero compartir Con Ustedes Que Dios Se Muere A Través De La Unidad Es Diciendo Que El Señor Nos Hace Esconder A Cada Uno Dentro Del Grupo Entonces Uno Siente Algo Y El Siente Algo En Un momento Determinado Una Liberación Una Sanidad Y Es Como Que El Señor Se Mueve En El Equipo Y Se Edifica No Es Solamente Una Person La Que Brilla Si No Es Todo El Equipo Y Bueno Finalmente La 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 Conexión ¿No? Aquí Bueno Gente de Colombia ¿No? De Bogotá Específicamente Pero Dios Permitió Por un Sentido En Espíritu Santo De Poder Conexar A 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 Estás Haciendo Esto En Bogotá Porque Yo Ya Ví a Vender Algunas Veces Aquí A Bogotá Y Bueno Vi El De Oscar De Camilo Y Nos Contratamos Con Oscar Y Ha Sido Como Unos Más o Menos Diez Meses Que Nos Están En Conversaciones Puso Paz En El Corazón De Él Paz En Mi Corazón Y Como La Cosa Que Se 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 Formando Y Y Ahora Llevamos Una Excedencia De Gloria Sobre Nosotros Y Regresamos A nuestros Lugares Realmente Para Poder Seguir Así La Hora De Dios Ya Ahora Con Otras Personas Con Otros Grupos Que Les Animamos En El Señor De Que Seamos Activados Por El Espíritu Santo Para Poder Movernos Con Un Cuerpo Y Afectar Nuestros Países Dios Le Le Dime Y Bueno Estamos En Otro Video